Esta vez con una propuesta vamos a empezar a trabajar con la doctora Claudia Terragni. Es una médica generalista para adultos, así que, bueno, se sumó a nuestro equipo. Empieza a trabajar a partir del lunes y va a estar tres veces por semana en la mañana y dos veces en la tarde. ¿En qué horarios? Bueno, a la mañana va a estar los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y por la tarde, miércoles y viernes de 15 a 19 horas. Los turnos los va a dar ella, así que nosotros acá en el sindicato ya le estuvimos pasando la información a nuestros afiliados. Atiende para la obra social OCK, pero también a otras obras sociales y particulares. Así que, que llamen nomás acá al sindicato, que nosotros le pasamos el teléfono a ella para que saquen sus turnos. A su vez, ¿sigue atendiendo la doctora Leilén Martín? Leilén Martín sigue viniendo, los fines de semana generalmente está acá. Ya sabemos que trabaja mucho en Santa Fe, pero también atiende a nuestros afiliados. Bueno, y además seguimos con los consultorios odontológicos, en el cual tenemos tres prestadores. Así que, bueno, uno trata, empezó marzo, empezó un año nuevo, así que empezamos a trabajar con la comisión directiva, que sabemos que esta comisión es súper, acompaña siempre. Así que, bueno, estamos contentos y, bueno, por supuesto, de recibir a Claudia Terraño, nuestro plantel de trabajo, es importante y es importante para todos los afiliados. Y además, digo, cuando la gente que conocemos en la parte superior, o SECAC, aquí en calle Sarmiento, el 900, que uno decía, ¿cuántas dependencias? Y ustedes oportunamente decían, ya les vamos a dar todo el uso correspondiente. Bueno, ahí está el uso correspondiente, se transforman en consultorios y brindando atención en particular a la gente del sindicato. Sí, nosotros ahí siempre la visión de hacer todos los consultorios arriba fue de a poco ir agregando prestadores. Y nos agarró la pandemia, bueno, un montón de situaciones que se fueron dando estos años, pero siempre con la mira de darle un buen servicio a nuestros afiliados. Así que, bueno, los esperamos, queremos que vengan a conocer acá a la doctora Claudia Terragni, ella trabaja en el hospital Pedro Suchón también. Así que, para nosotros es una alegría de recibirla. Ella tiene toda la predisposición y también está muy contenta de venir a trabajar acá. Así que, bueno, es una buena noticia para toda la comunidad, porque además de atender a los afiliados, y a los afiliados de SECAC, atiende a otras obras sociales y particulares. Según es Andrés, ¿y ya se piensa en un próximo o no hasta aquí? Nosotros estamos abiertos al trabajo y al que necesita un lugar, y eso sabe que el sindicato es un sindicato de puertas abiertas y que siempre estamos a disposición. Así que, el espacio está. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Gracias.